¡Aquí va, quí, 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 quí! Se acerca está Santo Domingo de Guzmán a pocas cuadras del gancho de Camilo. Aquí lo estamos viendo pasar a la imagen de Santo Domingo de Guzmán. 128 años tiene esta diminuta imagen de Santo Domingo de Guzmán. En estos momentos la imagen de Santo Domingo de Guzmán se dirige al gancho de Camilo. En estos momentos, primero de agosto del 2013. ¡Aquí va, quí! Cines de fieles de devotos acompañan a Santo Domingo de Guzmán y esta diminuta y milagrosa imagen. ¡Aquí va, quí va, quí va, quí va! ¡Gracias! La diminuta imagen de Santo Domingo de Humán entra prácticamente a Managua a las 4 y 50 minutos de la tarde del 1 de agosto del 2013.